¿Esto significa que tu decisión es definitiva? ¿Estás seguro? Sí, sí, papá ¿Qué pasa? ¿Estás seguro? Vos no te decís, eh, a ver, ¿qué pasa si vení? Te estás escapando, Ale Es peor, estás huyendo como un delincuente Sí, exactamente Visto, ¿qué vas a poniendo de la mano, papá, eh? Piensa en lo mismo Cualquier persona sensata pensaría en lo mismo Es una barbaridad, es un despropósito, ¿ves, eh? Tu madre, ¿qué piensa de esto? Más o menos lo mismo ¿No ves? Cualquier persona pensaría en lo mismo Papá, te cortas, en serio, cortalo Cortá, te lo pido, por favor, es una decisión tomada Si alguno de ustedes piensa que yo estoy loco por esto, bueno, no es tema de ustedes ¿Qué estamos? ¿Por qué no subís y le hablas? No ¿Por qué? ¿Por qué no? Ah ¿Ves? Esa sí Es una razón de mucho peso Alejandro, ¿por qué no terminás con las estupideces? ¡Sos un tipo grande! ¡Pone la cara! ¡Enfrentate con las cosas! ¿Ale, vos te crees que te vas a escapar de tus sentimientos? Los sentimientos se llevan con uno, adentro No le digan nada, por favor A lo mejor todavía hay una punta de la historia Si Mariana se entera que vos vias nada... Menos Menos Si Mariana no hizo nada en su momento es porque la historia conmigo no va más Bueno, pues... Ah... Ah... Parece que lo que tienes para decirnos es importante Con comida y todas las miedad de la cantidad de encima para la hora Bueno, chicas, por favor... Miguel, fueran dos criaturas ¡Hablen, por favor! Tamara Y per tanto, preparadme porque es algo importante, ¿no? Bueno... Sí, nosotros estuvimos hablando y decidimos que... Porque... Bueno, no es nada definitivo, pero vamos a tratar Claro, por ahora... A distancia Ok, después con la tiempo de... ¡Hablen un poquito! Ustedes están hablando de que entre ustedes... ¡No, no, no, no! ¡Hablen! 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 Bueno, pero miren que no va a ser tan fácil Volver a reconstruir una familia después de tanto tiempo también tiene lo suyo, ¿no? ¿Para qué estamos nosotros? Para poner unas pilas y empezar con todo Bueno, qué bueno, ¿no? Una noticia buena en medio del bajo La mejor de todas Sí Lástima con este Maxi para contar ¿Y Ale? No está ¿Lo ven a comer? No Mamá, ya que estamos los cuatro solos ¿Me podés decir qué es lo que me querías decir sobre Alejandro? Guillermo Esto es un asunto entre ella y yo ¿Vos? ¿Qué pasa? Nada, no pasa nada Nada importante Mamá, por favor, estás dando vueltas desde anoche ¿Cómo ves si no me interesa? ¿Vente ahora? ¿Por qué? ¿Qué es lo que? Es que es algo grave ¿Cómo ves si se fuera? ¿Por qué no me explican un poco lo que está pasando? Porque no me lo dice a mí, Facundo Que supuestamente soy el interesado a menos te lo va a decir a vos, Pancho No, ¿no va a ver cuál? No, basta, chifos, basta No, nada, nada más ya pasó Bueno Si ya pasó, decímelo entonces Decímelo vos, decímelo entonces Yo también quiero saber, Guillermo No tengo nada para decirles No, Guillermo, por favor Por favor, por favor ¿Por qué no vas y se lo preguntás a vos? Pues yo conmigo no tengo nada que hablar Entonces tampoco conmigo Me hubiera dejado preparar algo a mí Esto es una porquería ¿Qué? 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 Yo conmigo todo arriba ¿Qué? ¿Más? Sí, a vos te lo puedo decir, en total ¿Qué pasa? Alejandro se va Alejandro se va Por dos años a México ¿Por? Él dice que es por una beca ¿Y no es así? La beca la tiene La beca la tiene Pero yo creo que es porque No se puede arreglar con Mariana Oh... Tanto la quiere Más de lo que él se da cuenta la quiere En fin, yo tendría que hacer lo mismo Hola Hola Sí, en un segundo momento Es Ricardo Paramos Hola Hola, ¿cómo estás? Bien Me alegro ¿Alguna novedad? ¿Novedad? Sí, en casa de mis tías Ah, era eso ¿Cómo no fui yo en todo el día? Ya sé Bueno, decime Bueno, no, no pasa nada nuevo Si es por eso, quédate tranquila María, yo... Pensé que me llamabas para decirme algo de vos Para aclararme un poco todo esto No puedo Entonces no tiene sentido que sigamos perdiendo el tiempo Y... Por el trabajo quédate tranquila Porque... Fuiste un buen profesor Y cuando puedas explicarme lo que te pasa Ya, mamá ¿Yo te paso? Sí, me voy a encontrar con las chicas Papá Pero es que todavía no desayunaste No, no tengo ganas Ya, en verdad, no, Mariana, ¿por qué? Mejor quedarte, no? No, ya, sí te voy a tomar aire Mira, Mariana, yo nunca deshago tus salidas Pero... Hoy es algo muy especial ¿Por qué? ¿Qué tiene de especial? ¿No te podías quedar? No tengo nada que hacer en esta casa, mamá Ya Hola ¿La sirva? Uh-huh ¿No más? Hola ¿Vas a desayunar? Sí ¿Paco, está arriba? Sí, ya, ya Ya tengo nada más que yo Si me dejas, me gustaría seguirme el Paco No, me gustaría irme, si me lo sepa Sí, sí, vamos Vamos Gracias ¿Qué haces, dale? Pasés No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Te iba a dar como un trastorno ¿Crees que te voy a dar algo? Algo No, no, vale, la verdad No, no, no No, no, no ¿De vacaciones? No ¿Podrías a vivir con Víctor? No, no voy a México ¿Para? Para estudiar ¿Por el rural? No, fue a Júnior, es otra cosa esto No, es por dos años ¿Qué? Si no estuviera muy bien cosas últimamente A mí me salió una beca ¿Y te vas? No te importa nada, ¿no? Paco, no digas eso, no es así No, no sé, no, está bien Vale, para vos es re fácil Te vas y listo Esto es podrio y lo grande No te importa nada Siempre te dicen que te quiero Yo te quiero mucho, Paco ¿Qué pasa? No te importa nada ¿Es que te digo una cosa? Sos igual que mi viejo No, Paco, no No, pará, Paco Paco ¿Estás seguro? ¿Tienes todo listo? Si, me voy. Una de vos, mi vida. Seguramente me quisiste matar mil veces. Te voy a ver complicado la vida tratante, pero te portaste de primero. Te quiero mucho. Mira. ¿Estás bien? Bueno, sí, papá, porque tengo el coche ahí afuera. No, deja, papá, voy solo, papá. No. No digas pavada. De serio, papá. De serio, ¿para qué no vamos a alargar más todo esto? Déjame que lo diga, ya está. Pero es que sos mi hijo, parado. Yo te voy a extrañar. No, yo también. Yo también, papá. Te quiero mucho, mucho. Alen, es una locura. Esto, ché. No te tengo que bancar todo. Déjame que te acompañe. No, 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 no. ¿Pero qué pasa? Es algo personal. No sé que estás escapando de toda la persona que te queremos. Así que es una beca. Me voy por una beca. ¿Puedes ser? ¿Lo podemos decir? No me mata que Facundo se haya enojado conmigo. Mándale un beso. Mándale un beso. Mándale un beso. A María Martina. Cuidate, eh. ¿Cómo que se fueron antes de la mensajería? Sí. Tenían que llevar unas cosas a Alejandro que se van. ¿Cómo que se van? ¿De qué hablas? Con un concurso. Una beca. Se va por dos años. No. No, pues. No. Y vos decís que Bruno lo sabe. No sé. ¿Vos estás segura de lo que decís? No serán dos meses, o sea, el verano... No. No, si aparte Nico está hecho en bolsa por eso. Si no, no se va a ir. Gracias. Por favor. ¿Por qué no me lo dijiste antes, Bruno? Mucho ni antes. Yo le dije a este pedo y te me abría la boca. ¿Por qué no me lo contaste? Porque es una promesa. Pero... ¿Mariana lo sabe? No. Alejandro está loco. Está completamente loco. Sí, está desesperado. Claro. Y ustedes no ayudan a empeorar las cosas. Se las pasan con tantas estupideces. Y cuando hay que hablar dicen que hicieron una promesa. No, no te lo agarres conmigo. ¿Pero con quién querés que me la agarre? Bruno, esto es demasiado grosso como para jugar a las escondidas. Todos me desilusionaron, pero vos más que nadie, Bruno.